Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por su interés en conocer nuestra compañía, en conocer Gigas, en lo que hacemos. Les voy a presentar un poco el histórico de la compañía, pero también dónde estamos hoy y dónde queremos estar. Entonces, si empezamos por el histórico precisamente de la compañía, pues como ven aquí en esta timeline, fundamos la compañía en el 2011, hace hoy 10 años, inicialmente muy especializados en la provisión de servicios de cloud, en infraestructura como servicio, es decir, en ofrecer infraestructuras de computación y de almacenamiento en la nube a nuestros clientes. En los primeros años, pues nos dedicamos a crecer tanto en España como en los principales países de Latinoamérica y fuimos desplegando data centers, empezando por Madrid, después Miami, Bogotá, Santiago de Chile, etc. En noviembre del 2015 salimos a cotizar en el, por aquel entonces, mercado alternativo bursátil o IBM Growth y a partir de ahí, pues seguimos creciendo orgánicamente, pero también empezamos una etapa de crecimiento inorgánico, que voy a explicar con un poco más detalle a continuación, pero que nos hizo ir adquiriendo compañías empezando en el 2018, 2019, 2020. Y finalmente, en los últimos meses, pues le hemos dado un giro a la compañía con la adquisición no solo de empresas de cloud, que era lo que habíamos estado comprando, sino también empresas de telecomunicaciones. Y compramos un par de empresas que vamos a ver ahora. Antes de eso, quería explicarles por qué entramos en el segmento de telecomunicaciones. Y aquí, en esta slide, hablamos del paradigma de los servicios convergentes a empresas. Y es que hay tres tendencias importantes que hacen que Gigas pueda tener un futuro muy prometedor y que tenga mucho sentido el que ofrezcamos servicios convergentes de cloud y telecomunicaciones. La primera tendencia es la transformación digital. Esto que seguramente todos ustedes han oído hablar de ello y que está afectando a todas las empresas de cualquier sector. Es ya una absoluta necesidad para seguir compitiendo, para incrementar la competitividad de todas las empresas, el que se transformen digitalmente y para transformarse digitalmente se requieren servicios de telecomunicaciones, sobre todo de conectividad y servicios de cloud. Por lo tanto, pues esta tendencia de transformación digital está incrementando la demanda por los servicios que nosotros ofrecemos y además la calidad y la disponibilidad de todos esos servicios, incluyendo la parte de seguridad, que es muy importante. Esto además, la transformación digital, lo que requiere o más que lo que requiere, lo que posibilita es el que las empresas se descentralicen y puedan tener empleados trabajando remotamente en otros países o incluso en sus casas, que es algo muy común que estamos viendo estos días por efecto de la pandemia. Y por último, además, pues esta transformación digital, hay empresas, sobre todo el tamaño medio, que están bastante huérfanos en el mercado, sobre todo en el español, y no tienen un proveedor realmente que les permita satisfacer sus demandas. Si a esta tendencia de transformación digital aunamos la tendencia del crecimiento en la nube, pues un crecimiento en la nube que estamos viendo a doble dígito en todos los últimos años, que sigue creciendo, que cada vez más las empresas migran sus servicios a la nube y por lo tanto, pues es donde en gigas pues somos especialistas y tenemos también hay una tendencia de crecimiento. Y esto, junto con la convergencia de la que hablaba antes, el que los servicios de cloud y telecomunicaciones cada vez van más juntos, porque las dos necesidades son paralelas y si el cloud no funciona, pues da igual que tengamos conectividad y si tenemos servicios en cloud requerimos una conectividad muy importante. Eso sumado además que las redes se pueden hoy en día virtualizar, que es lo que posibilitó la aparición de la nube, pues hace que una oferta convergente de servicios de cloud, IT, telecomunicaciones y ciberseguridad tenga todo el sentido y eso es lo que estamos haciendo en gigas. ¿Y qué tamaño tiene esta oportunidad? Pues si nos fijamos aquí en el tamaño de la oportunidad y estos son cifras que estamos viendo para empresas de más de 10 empleados, pues a nivel de compañías, si tomamos aquellos países en los que el gigas está presente, estamos hablando de 640.000 compañías de mediano tamaño, las que nosotros llamamos pues de entre 10 y 250 empleados y que además esas 640.000 compañías tienen más de 1,28 millones de sedes que hay que interconectar. A nivel de tamaño del mercado, pues cloud es un mercado todavía incipiente, podemos decir, en estos mercados, pero con altos ratios de crecimiento, como decíamos antes, estamos hablando de unos 700 millones de euros en los mercados en los que nosotros estamos presentes. Si sumamos la parte de data center y hosting, estamos hablando de otros 4.600 millones y luego el mercado de telecomunicaciones a este tipo de empresas, de telecomunicaciones y de IT, que es pues muchísimo más grande. Y si sumamos todos los mercados, pues estamos hablando de una oportunidad para gigas de 38.000 millones de euros. Antes hablaba, si vamos a la siguiente slide en la que vemos las adquisiciones que hemos ido haciendo y que comentaba brevemente al principio, pues bueno, pues desde los servicios de cloud y de ciberseguridad que lanzamos en gigas hasta en el 2018 que empezamos a adquirir compañías. Entonces, inicialmente, como decía, muy centrados en la parte de cloud, con SVT, Ability, HP y Gnitar, que compramos en España, Colombia, Portugal y Irlanda respectivamente. En este año ValoraData, una compañía de ciberseguridad, de backup en la nube y de disaster recovery, también aquí en España. Y las dos compras que les comentaba de telecomunicaciones, una el operador líder en el mercado empresarial en Portugal, que se llama ONI, y otra el porfolio de servicios a empresas de mediano tamaño, mediano y gran tamaño, de más móvil que compramos también recientemente, ese en España. Con lo cual, con todas estas compras, pues lo que hemos creado es un portafolio de servicios destinado a la era digital, a las empresas que, como decía, están transformándose digitalmente. ¿Y qué servicios son esos? Pues servicios de cloud, infraestructura, alojamiento, por ejemplo, de SAP y otros ERPs en la nube, ciberseguridad, algo absolutamente básico hoy en día con las amenazas de ransomware y de otras amenazas, pues temas como disaster recovery, backup, cortafuegos, firewalls, sistemas de seguridad y otros nuevos que vamos a ir lanzando como redes privadas virtuales en SD-WAN, etcétera. Conectividad, pues obviamente conectividad por fibra hoy en día, pero también temas sofisticados como balanceo de cargas globales y, por supuesto, pues comunicaciones unificadas. Tanto comunicaciones fijas como comunicaciones móviles, servicios de centralidad en la nube y convergencia fijo móvil. Y todo este portafolio de servicios, pues lo que nos hace es que tengamos una oportunidad de crear mucho valor para los accionistas y para nuestros clientes. Por un lado, porque les vamos a ofrecer una solución integral, queremos ser un único proveedor para satisfacer todas sus demandas tecnológicas y esa, pues hay una oportunidad, además, porque como decía, el segmento de mediano tamaño está en cierta forma huérfano, no está bien atendido porque las empresas, los operadores generalistas, pues se dedican sobre todo al mercado volumen, al mercado más residencial y a la gran cuenta y, bueno, los operadores internacionales también se dedican a la gran cuenta y, por lo tanto, pues ese segmento intermedio no está, que necesita soluciones, que las soluciones residenciales no le sirven, necesita soluciones más personalizables, más flexibles y necesita una atención más personalizada, pues ahí es donde estamos dirigidos en gigas y hay una oportunidad importante para atacar ese sector, para ofrecerles nuevos servicios a los clientes que ya tenemos y luego muchas oportunidades de venta cruzada con las carteras de clientes que hemos comprado, pues tanto de ONI y más móvil para ofrecerles servicios de cloud como a todos nuestros clientes de gigas para ofrecerles servicios de telecomunicaciones. Y teniendo una cartera de clientes ya de más de 10.000 clientes empresariales, pues estas ventas cruzadas creemos que en los próximos meses, próximos años, pueden crear mucho valor para la compañía. Aquí tenemos en esta slide, pues, algunos de nuestros principales clientes, como ven, pues grandes empresas, aunque el foco de la compañía está en el sector de más de medianas empresas, pero también tenemos muchas medianas empresas y todo esto, pues, soportado por un equipo con un track record de mucho éxito que tanto en la parte de telecomunicaciones como en la parte de cloud. Tenemos, pues, a Moisés Israel, nuestro presidente en el ejecutivo, que fue, entre otros, pues, consejero de ya.com, José Antonio Arribas, nuestro COO, que también estuvo de director técnico en ya.com y estuvo en otros operadores de telecomunicaciones, Javier Cañete, nuestro CFO y director general, que también tiene muchísima experiencia en telecomunicaciones, en empresas como Telecable o Scaltel. Y yo mismo, que además de, por supuesto, nuestra experiencia en cloud, pues, también he estado en empresas de telecomunicaciones como O2, como Telecable, como Phone Wireless, etcétera. Por dar un vistazo también a cómo ha quedado la composición accionarial, porque en los últimos meses, pues, hemos hecho un par de ampliaciones de capital importantes, dinerarias, y una ampliación de capital no dineraria muy importante que acabamos de hacer la semana pasada. Y, por lo tanto, bueno, pues, ha cambiado bastante el accionariado y hemos cambiado también el consejo para adecuarse a ello. Y ya después de esta slide entramos directamente en los números. Entonces, el consejo, pues, ahora está, tenemos ocho miembros, aunque hay una vacante, porque es un consejo de nueve, y han entrado dos miembros que representan a GAEA, que ha entrado con un tercio, tiene un tercio del capital de la compañía, con la ampliación no dineraria que les comentaba, como pago parcial de la compra de ONI, y, por lo tanto, bueno, pues, se convierte en el accionista de referencia, y es un grupo muy interesante, es una sociedad de inversión gestionada por Inverready, el grupo Inverready, que tiene muchísima experiencia en tecnología y en telecomunicaciones, y, por lo tanto, aporta mucho. Y el resto del accionariado, pues, está repartido entre el equipo gestor, José Poza, una persona también que entró el año pasado con muchísima experiencia en telecomunicaciones y cloud, fue CEO de Ibercom y MassMobile, por lo tanto, pues, también aporta su experiencia, y luego el resto, free float, inversores privados, que tenemos un free float importante que, además, genera mucha liquidez. El año pasado, pues, tuvimos alrededor de 46 millones de liquidez, millones de euros, por lo tanto, pues, a nivel relativo, en términos relativos, seguramente somos una de las empresas más líquidas del mercado. Y ya entrando en los números, y por explicarles un poco los resultados del Q1, aquí vemos los temas más representativos, los highlights, pero como vamos a ir viendo cada uno, pues, ya paso a la slide donde presentamos los ingresos. Como ven, el salto ha sido tremendo, si lo comparamos con el Q1 del año pasado, con el primer trimestre del 2020, precisamente por las compras que hemos hecho. En los últimos seis meses hemos comprado cuatro compañías, y eso se refleja aquí, aunque la última de ellas, Valoradata, se compró el 31 de marzo, y por lo tanto, no se ha consolidado nada, no aparecen los resultados del primer trimestre, pero el resto sí. Y, bueno, pues, los resultados han sido de 9,32 millones de euros de ingresos netos, 3,5 veces más que los resultados de un año antes, y 73% más altos que en el presupuesto, aunque esto es debido prácticamente a que empezamos a consolidar ONI antes. En el presupuesto pensábamos consolidarlo desde el 1 de abril, y se empezó a consolidar antes, por lo que contó prácticamente medio trimestre en estas cuentas, no está metido ahí. Si pasamos a la siguiente slide donde presentamos el EBITDA, pues en el EBITDA hemos tenido un crecimiento muy similar. Pues hemos alcanzado los 2,12 millones de euros de EBITDA ajustado. Nosotros reportamos el EBITDA ajustado, es decir, nuestro EBITDA recurrente, sin contar los costes de mané, que en los últimos meses han sido significativos por todas las operaciones, y sin contar remuneraciones a largo plazo, tipo stock options, etcétera. Entonces, bueno, pues esos 2,12, si descontáramos los costes de mané y los costes de remuneración estaríamos en 1,84, bastante más alto que el mismo trimestre del año pasado, y también más alto que el presupuesto por los temas que comentaba antes de la consolidación más temprana de ONI. Y aquí vemos, aquí tienen el detalle, en esta tabla tiene el detalle de todos los resultados del primer trimestre comparados con los del año anterior y con el presupuesto. Les hemos incluido también en la página 15, pues el presupuesto para el 2021. Como ven, aquí tenemos nuestra estimación es hacer 49 millones de euros este año de ingresos netos y acabar con 10,7 millones de EBITDA. Como hemos empezado a consolidar un poco ONI, pues seguramente acabemos un poco por encima, veremos cómo va el año, aunque hay que hacer muchas integraciones, y si tomáramos todas las compañías desde el 1 de enero, incluyendo Valoradata, estaríamos en un grupo de 60 millones de euros en ingresos netos y 12 de EBITDA. La entrada en el sector de telecomunicaciones, uno de los temas que tiene es que aumenta las necesidades de CAPEX. En los últimos años estábamos alrededor del 6%, lo que se llama CAPEX to Sales, el ratio de CAPEX to Sales, es decir, CAPEX sobre ventas netas. Y, bueno, pues en el Q1 ya estamos cercanos al 11%, ¿vale? Con lo cual, y creo que podemos estar incluso, estaremos por encima el resto del año. Eso es debido, como digo, pues a unos negocios más intensivos en CAPEX de telecomunicaciones, pero también este año intensivo especialmente por temas de integraciones, de lanzamiento de nuevos servicios. Además, obviamente, pues el CAPEX de Manei, que ha supuesto en el primer, son en el primer trimestre del año que nos hayamos invertido 51 millones de euros. De hecho, si vamos a la siguiente slide, la que muestra la deuda, 51 millones 375 mil euros hemos invertido entre ONI más móvil y Valoradata, de los cuales, bueno, pues hemos pagado algo así como 23, ¿no? Y el resto está diferido o pago en acciones, en el caso de ONI, que fue una parte muy importante de 24,5 millones. Como vemos, la situación de deuda de la compañía es muy cómoda. Estamos hablando de 1,1 veces Evita, por lo tanto, nos deja margen para realizar nuevas adquisiciones. Y además, tenemos una caja de 7,7 millones y líneas de crédito disponibles por prácticamente otros tantos. Por lo tanto, como digo, nos deja una situación muy cómoda. En las maturities, es decir, cuando vencen esta deuda, pues sobre todo vemos un pico ahí en el 2022, por temas relacionados con M&A y pagos diferidos, las compras que se han hecho. Y en el 2024, por líneas de crédito que vencen ese año y habría que reman. Y ya un par de slides para acabar. Uno, el posicionamiento estratégico de Gigas y comparado con empresas similares, tanto de España como en otros países. Como vemos, somos de las pocas empresas que ofrecemos todo el porfolio de servicios que queremos ofrecer, de cloud, de comunicaciones unificadas, de conectividad y de ciberseguridad. Tenemos además un tamaño importante. Estamos viendo 60 millones e incluimos todas las compras que hemos hecho. Y por lo tanto, bueno, pues estamos entre las empresas en las que compramos aquí un tamaño muy similar o mayor. Y sobre todo un scope geográfico que eso sí que es bastante diferenciado. O sea, no solo tenemos el porfolio de todos los servicios, sino que además somos una compañía multinacional. Porque, como ven aquí, el resto de compañía está muy centrada en un mercado. Y nosotros, sin embargo, pues en Europa tenemos España, Portugal, Irlanda. Y en Latinoamérica, México, Colombia, Chile y Perú, los principales países de habla hispana. Entonces, esto nos da un posicionamiento muy bueno para afrontar el crecimiento que estamos viendo en el sector. Y además, a nivel de crecimiento, pues como vemos, si tomamos los últimos seis años de gigas, tenemos un crecimiento compuesto anual del 28%, mayor que cualquiera de estas compañías que posicionamos aquí. Y, como decía, pues ya por último, por comentar un poco la evolución del precio de la acción. La verdad es que acabamos el año pasado en 11,50, habiendo empezado en poco más de 6 euros ese año. Con lo cual, una revalorización muy importante durante el 2020. Estamos hablando de más del 68%. La acción está ahora en el entorno de los 10 euros. Se ha corregido un poco, seguramente, pues porque la ampliación de capital que hicimos el año pasado, a finales del año pasado, se hizo a 6,25 y, por lo tanto, los inversores llegaron a incluso a duplicar su dinero en unas pocas semanas, prácticamente, porque la compañía, el precio por acción llegó a estar por encima de 12. Todavía tiene una prima del 60% desde la ampliación de capital y, bueno, pues es normal que haya habido una recogida de beneficios de algunos inversores y creemos que hay realmente, pues tenemos un recorrido por delante de que la acción pueda recuperar las cotas que ha visto, incluso superarlas. Estamos hablando de que, en términos de múltiplos de Vinda, pues estamos en torno de las 10 veces, incluyendo ya todas las acciones que se aprobaron emitir la semana pasada para el pago de ONI, para Inverready y GAEA y, por lo tanto, pues ahí estaríamos en un market cap de unos 116 millones de euros en los precios actuales, 128 millones de Enterprise Value y, como decía, 10 veces Evita, que para nuestro sector y, además, con los ratios de crecimiento que estamos teniendo, pues la verdad es que es un múltiplo más bajo que otras comparables que vamos a ver ahora y así, pues, lo muestran también, pues, analistas que nos siguen, como GVC Gaesco, con precio objetivo de 11,6 euros por acción. Y aquí les muestro, pues, algunas compañías comparables que están cotizadas. Estos son cifras del 2020, aunque IOMAR y RedCentric ejercicio cerrado en marzo del 2020, en diciembre. Y, como ven, pues, estamos hablando de múltiplos, en su mayoría, bastante más altos que los... Y eso es lo que les quería presentar y quiero dejar unos minutos para que nos puedan hacer las preguntas que consideren adecuadas. Bueno, pues ya nos están llegando algunas preguntas y, por lo tanto, vamos a ir contestándolas, pero les animo a que hagan sus preguntas, a que vayan metiendo todas las preguntas que consideren necesario en esta presentación. Y, si no, pues, en nuestra dirección de correo para los accionistas, accionista.gigas.com, nos pueden hacer las preguntas que consideren. Una de las preguntas nos dice, ¿en 2021 tienen pensado seguir creciendo vía adquisiciones? Bueno, pues, pues, llevamos tiempo comentando que tenemos una estrategia de crecimiento, de complementar el crecimiento orgánico con crecimiento inorgánico y queremos seguir haciéndolo. En ese sentido, bueno, pues, lo cierto es que en la primera, en el primer trimestre del año, pues, hemos hecho tres, hemos cerrado tres transacciones en solo el primer trimestre y transacciones, pues, algunas muy grandes que tenemos que digerir, que tenemos que consolidar, pero, aún así, seguimos evaluando potenciales adquisiciones. Yo creo que estamos mirando dos tipos de compañía. Una compañía más que nos ayude a completar porfolio, a cubrir ciertos gaps que tenemos en nuestro porfolio o que queremos cubrir y queremos ofrecer a nuestros clientes, servicios, pues, que nos complementen. Y Valoradata es un ejemplo muy bueno, una empresa muy especializada, muy nicho de backup en la nube y que, aunque nosotros era un servicio que ya ofrecíamos, pues, esta empresa nos complementa muy bien y nos hace rellenar algunos huecos que teníamos en ese sector y, en ese sentido, pues, estamos viendo compañías similares que puedan ofrecernos algunos productos o servicios que puedan ser interesantes para esta estrategia que tenemos de ofrecer una, tener una oferta integral para nuestros clientes. Y el otro tipo de compañías, pues, compañías que nos ofrezcan volumen, compañías que nos permitan crecer, pues, como las compañías que hemos ido comprando de servicios en cloud o las compañías que hemos comprado de telecomunicaciones. Por lo tanto, bueno, pues, si estamos mirando otras operaciones, estas ya, pues, más grandes que nos permitan aumentar tamaño y con una visión, porque estoy viendo que otra pregunta era casi igual y nos hablaba de en qué áreas geográficas están mirando adquisiciones, pues, así como en el pasado estuvimos mirando adquisiciones en Latinoamérica, ahora estamos muy centrados en Europa. Creemos que, bueno, que no es el momento ahora de invertir en Latinoamérica. Las divisas, pues, la verdad es que han tenido una devaluación muy importante y la situación macroeconómica no es tan buena como ha sido en el pasado y, por lo tanto, bueno, pues, estamos mirando oportunidades tanto en España como en el resto de Europa. ¿Qué objetivos persigue Gigas con la entrada en el mercado de las telecomunicaciones? Bueno, pues, yo creo que hemos cubierto ya más o menos esta pregunta en la primera parte de la presentación. Como decía, nuestros clientes cada vez más demandan a alguien que le solucione toda su problemática tecnológica. Hoy en día, cloud y telecomunicaciones van de la mano y si no funciona la conectividad y tenemos nuestros servicios en la nube, no funcionan esos servicios que tenemos en la nube y viceversa. Por lo tanto, bueno, pues, era una demanda que veíamos del mercado y, además, nos permite, por un lado, atacar un mercado muchísimo más grande, como hemos visto, pasar de esos 700 millones a un tamaño de mercado de 20 y pico mil millones de euros si quitamos la parte de IT. Entonces, es un mercado muchísimo más grande para abordarlo nosotros. Nos permite ir con un porfolio mayor a nuestros clientes y, por lo tanto, bueno, pues, con cada venta podemos extraer una cuota de lo que se llama en inglés share of wallet, una cuota de nuestros clientes de sus servicios tecnológicos mayor. Y luego, por otro lado, nos diferencia mucho más del resto de competidores. Normalmente, competimos o con los grandes hiperscalares, los Amazon, Google, Microsoft de este mundo y esas empresas no dan servicios de telecomunicaciones, con lo cual, esta es un diferencial. O competimos con los operadores generalistas que, aunque tienen algún servicio de cloud, no son especialistas en la parte de cloud y ahí nos podemos diferenciar bien. Nos llega otra pregunta, a ver si tenemos alguna más. ¿Cómo va a abordar GIGAS la integración de las últimas operaciones de compra realizadas? Bueno, pues, como decía, son integraciones complicadas. Estamos hablando de empresas, en su mayoría de los casos, pues, de nuestro tamaño o bastante más grande que nosotros, como es el caso de ONI. Y, por lo tanto, bueno, pues, requiere un esfuerzo integrador y de consolidación importante. Y eso es, pues, uno de los grandes objetivos de este año, ¿no? Integrar esas compañías. Además, la compra que hemos hecho en España, pues, estamos hablando de la compra de una cartera y, por lo tanto, es todavía más complicada que la compra de una compañía, ¿no? Porque no compramos todas las partes de la compañía. Solo se compra la cartera de clientes y cierto personal y, por lo tanto, pues, hay que suplir todas esas cosas, esos departamentos, ese personal que se ha quedado más móvil y esa plataforma tecnológica también. Entonces, hay que, estamos desplegando, pues, un core de voz, un core de datos, estamos desplegando nuevos servicios convergentes. Y, bueno, pues, eso sumado a la integración de los equipos, hemos pasado de tener una compañía de menos de 100 personas a tener una compañía de más de 300 personas, pues, lleva su esfuerzo. Y ese es uno de los grandes objetivos y donde la compañía tiene el foco este año. Nos hacen otra pregunta. Ha hablado de servicios convergentes. ¿Tienen fecha para el lanzamiento de dichos servicios? Bueno, pues, sí, tenemos un roadmap que hemos preparado para el lanzamiento de nuevos servicios. Inicialmente lo vamos a hacer en fases, en distintas fases. La primera será después del verano. Estamos ya preparando, pues, la primera batería de servicios que lanzaremos al mercado. Ahí, bueno, pues, tendremos tantos servicios tradicionales de telecomunicaciones que ya prestan hoy en día, que se prestan a la cartera de clientes que hemos comprado a más móvil en España o que presta hoy en día a ONI. Y lanzaremos también algunos servicios convergentes, además de esos servicios tradicionales. Un poco en esas cuatro líneas, si se recuerdan la slide en la que les mostraba, pues, los tipos de servicios que vamos a lanzar. Entonces, en la primera fase, servicios tradicionales de telecomunicaciones junto con los servicios de cloud y algún servicio convergente como puede ser SD-WAN, que es una red privada virtual, es una especie de red de circuitos dedicados, pero sin tener circuitos físicos por debajo, sino de forma totalmente virtualizada y, por lo tanto, muchísimo más eficiente en costes, es mucho más barata que las alternativas basadas en circuitos o en MPLS y, además, con muchísima más flexibilidad, agilidad y funcionalidad. Entonces, bueno, pues, esta será la primera fase y en el 2022 lanzaremos el resto de servicios, sobre todo en la primera mitad del 2022. Y yo creo que ese era más o menos el tiempo que teníamos. Son las cinco y media. Teníamos más o menos media hora. Así que, si no hay ninguna pregunta más, pues, yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su interés en la compañía, por su interés en GIGAS y, como les decía, pues, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos a través de nuestra sección de inversores, a través de la página web o por correo electrónico en accionista.gigas.com. Muchas gracias. Gracias.